Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos Y nuevamente les traigo una reseña, en este caso del segundo manga que leo La verdad soy nuevo en esto y me alegro mucho de ya seguir este adelante con este tipo de lecturas Y en este caso se trata de Gyo de Junji Ito Manga que pasó por toda una odisea para poder estar en las manos Fue de esos dos libros que compré por Busca Libre Y de que al llegar aquí a mi ciudad misteriosamente se perdió Entonces uno de ellos era Gyo y el otro es el de Hellboy, el cómic de Hellboy Entonces tuvo que pasar más tiempo para... De por si se había tardado un mes en lo que me llegó de... Creo que venían de España si no mal no me equivoco Entonces casi fue un mes en lo que tardó en llegar para que lo robaran en la paquetería Y tuve que esperar otro mes para que se volviera a pedir y volviera a llegar Así que finalmente fue cuando ya me llegó Y pues al tenerlo aquí no quise esperar mucho tiempo para animar a leerlo Ya que Junji Ito es un autor desconocido O sea no conozco nada de él Vi algunas ilustraciones que me llamaron mucho la atención Y es por eso que me animé a investigar Y entre lo que vi en Busca Libre para poder comprar Gyo fue lo que me llamó la atención Pero bueno en fin Antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó este manga Les voy a contar un poco de que nos habla Gyo Así que pasemos a ello Bien Gyo nos ubica en Okinawa cerca del mar Con nuestros personajes principales que son Kaori y Tadashi Quienes están de vacaciones disfrutando de este hermoso lugar La historia comienza con Tadashi Si no más me equivoco Si Tadashi Que está buceando Y en las profundidades del mar se topa con algo muy extraño Y enseguida ve tiburones Por lo que ha asustado Sale a superficie Y ahí está su novia Quien está también en un bote Y lo está esperando para regresar a tierra Estando junto Tadashi le comenta del incidente por el que pasó Lo cual se le hace muy extraño Pero no le dan la mayor importancia a ese asunto Por lo que siguen sus vacaciones tal como si nada Hasta que su novia Kaori comienza a percibir en el aire un olor muy desagradable Ella empieza, es la que por lo que eso nos describe la historia Tiene mucha sensibilidad en el olfato Por lo que para ella es muy fácil el percibir cualquier tipo de olor Y en este caso el olor que ella percibe es algo nauseabundo Que le dice a Tadashi que es incluso puede asegurar que es olor a muerte Claro que Tadashi considera que su novia está exagerando Por lo que le dice que se calme Que todo puede ser solamente producto de su imaginación Por lo que comienzan a ver unos roces entre los dos Entonces aquí empieza a haber pleitos Y todo esto que parecía ser unas bonitas vacaciones Pues se termina destruyendo por las discusiones que van a tener entre ambos Eso no será lo único que va a ocurrir aquí Ya que para sorpresa de ambos y terror Descubrirán una extraña criatura que se mete hasta su casa Esa criatura se dan cuenta que es la que emana este hedor tan desagradable Y cuando logran atacarlo para ver de qué se trata Porque además es muy rápido en su manera de andar Se dan cuenta de que es un pez con patas Es un pez que está en tierra caminando con unas extrañas patas Desesperada por el terrible olor nauseabundo que Kaori ya no soporta Le suplica a Kadashi que se deshaga de ese animal Por lo que Kadashi lo mete en una bolsa y lo tira a la basura Creyendo que ya todo ha acabado Continúa con su vida Pero Kaori no soporta el olor Ella le sigue diciendo que sigue sintiendo ese olor desagradable Pese a que ya se deshicieron de esta extraña Y aquí es donde se desatará el caos ya que no todo terminará ahí Estos peces, toda clase de peces que hay en el mar Tiburones, ballenas Comenzarán a salir del mar hacia la superficie Y empezarán a invadir toda la tierra Por lo que el olor será nauseabundo Y además como les dije Al ser tiburones que también salen con estas patas Empezarán a ocasionar terror entre todos los habitantes De Okinawa en un principio Ya que después esto se extenderá a otros lugares Kaori y Kadashi tendrán que hacer todo lo posible Por escapar de estas extrañas criaturas Que están persiguiendo a todos los humanos Por lo que tendrán que hacer todo lo que está en sus manos Por sobrevivir Y es lo único que les voy a contar acerca de la historia Por lo que si quieren ver que va a ocurrir Con nuestros dos personajes principales Tendrán que leer Jio Y sobre todo si quieren descubrir Cuál es el misterio de por qué estas criaturas Adquirieron estas patas extrañas Cuál es su propósito Y qué es lo que están ocasionando Si quieren descubrir todo esto Tendrán que leer el manga Y pues ahora voy a pasar a decirles Si me gustó o no me gustó Jio Así que pasemos La verdad que de dar mi opinión en concreto acerca del manga También les quiero comentar acerca de la película La cual vi en cuanto terminé de leer el manga Bueno fue el día siguiente en que terminé La verdad es muy diferente Aquí en Jio el protagonista Lo que se le da más protagonismo Es a Se me olvidan los nombres Tadashi Es Tadashi el que tiene más protagonismo Y en la película es Kaori Kaori es la que lleva toda la película Y en la película Cada uno Aquí en el manga Los novios están juntos de vacaciones Y en la película es Kaori La que está de vacaciones con sus amigas Gracias a que Tadashi como es de dinero Les presta una cabaña para que puedan pasar las vacaciones Él está en la ciudad Y ella está aquí en Okinao Entonces cuando pasa todo esto Ellos están separados Por lo que se dan cuenta que la historia es diferente Aunque el concepto es el mismo De estos peces que salen con patas Los tiburones Y todo el misterio Y todo lo que conlleva el por qué está pasando esto Es exactamente las mismas historias Son contadas de forma diferente Entonces dicho esto Ahora voy a pasar a decirles mi opinión Referente tanto de la película como del manga Y bien Referente al manga La verdad No me terminó de gustar del todo Yo esperaba algo más referente a la historia La verdad tenía altas expectativas La premisa me llamaba mucho la atención Pero no fue Para nada sorpresivo Yo creo que lo que me desalentó mucho fue Que en un principio parece que la historia va a ser dirigida Solamente con referente a estos animales O estos peces Que salen del agua Y que se iba a centrar en eso la historia Pero la historia da un giro Esto pasa a ser O pasa a quedar de lado Y lo realmente importante Pasa a ser otra cosa Entonces Esto de por qué tienen patas Continúa Pero ya no es lo mismo Cambia drásticamente Y es donde como que No decae la historia para mí Porque la verdad no decae Porque aún así sigue siendo algo horrible Lo que está ocurriendo Pero yo creo que yo estaba más enfocado En que todo girara A las cuestiones ambientales Que fuera algo así Una cosa así de por qué los animales Estaban revelando Y habían evolucionado con estas patas Entonces yo creí que iba a ir más por ese rumbo Y no fue hacia otro tipo de cosa La historia Entonces creo que eso fue lo que me desalentó un poco Que no fue lo que yo esperaba Más no quiere decir que por eso la historia sea mala O sea es mi opinión Porque yo esperaba otra cosa Y no fue lo que me encontré Un punto negativo que debo resaltar mucho del manga De por qué también fue otra de las cosas que disfruté tanto Fueron los personajes En este caso Tadashi y Kaori son insufribles Insoportables La verdad no logras simpatizar con ninguno de ellos dos Cuando les van pasando cosas Es como que a mí me daba lo mismo Porque no me agradaba ninguno de los dos personajes No lo soportaba Sobre todo a Kaori Kaori es un personaje insoportable Que la verdad le deseaba la muerte O sea a la novia de Tadashi Y Silbo Len van a entenderme Por qué la verdad es insoportable Y cuando el manga trata de ser sentimental Ya casi a lo último No lo logra debido a esto Porque no logra uno congeniar con los personajes Entonces es el punto negativo que tiene En cuanto al final Aunque el final es triste La verdad sí es triste Pues es aceptable No tiene ningún perfil Ahora en cuanto a la película Debo de decir que me gustó mucho más la película Porque aquí sí logramos sentir empatía por los personajes Son muy diferentes Son más agradables Sobre todo Kaori Aquí Kaori me encantó ¿Por qué? Porque Kaori en la película tiene fuerza A mí ya saben que me gustan los personajes femeninos Que sean fuertes y que no se tiren a llorar Entonces aquí vemos a una novia Que va a hacer todo lo posible Por ir a buscar a su novio Que está en la ciudad Entonces vamos a ver una odisea mejor Que la que vemos en el manga En el manga no me gustó Pese a que están siempre juntos Lo que ocurre con estos dos personajes No me gustó en lo más mínimo Pero en la película sí me gustó Cómo llevaron a Kaori Cómo este personaje cambia bastante En la película Otra cosa que me gustó más en la película Es de que se ve más acción En referente a los tiburones atacando a los humanos Vemos la sangre Se ve un poco más de violencia En el manga En el manga como que no se nos muestra mucho eso Todo queda a la imaginación Entonces yo esperaba más ver eso Ese ataque de estos animales hacia las personas Y me gustó por eso más Incluso sentí ese terror En la película Sí me dio miedo de decir Qué es lo que pasaría En una situación así Al ver que estos tiburones salieran del mar Las ballenas Los pulpos Porque incluso hay un pulpo Entonces qué pasaría Cómo sería lograr sobrevivir a todo esto Y en el manga Los diálogos ridículos en algunos momentos Te dan hasta risa Que pierdes incluso Esa atmósfera de terror Que te quiere crear el manga Y la película funciona mejor En cuanto al final de la película También es exactamente lo mismo Pero ha cambiado También es triste Y te sientes más Al menos a mí sí me dio más tristeza Ver el final de la película Ver cómo terminan las cosas Y me dio más tristeza Que en el manga no me probó nada En la película sí Y bueno Esa es mi opinión En cuanto a Gio Porque sorpresivamente Algo que no me esperaba Que tiene el manga Es que contiene otras dos historias adicionales Por lo que vamos a encontrar aquí Tres La de Gio Una mini historia Y luego la otra Que sí es un poco más larga En este caso La primera es La tragedia del pilar principal No se las voy a contar Porque la verdad Creo que nada más son Son dos páginas Entonces imagínense La verdad no se le puede revelar mucho Pero es una tragedia Que ocurre con el padre De familia Entonces la verdad Pues es poco interesante Pero pues es muy corta No se puede apreciar mucho Y la que sigue es El misterio de la falla De Amiga En esta historia Se nos va a contar Que ocurrió Un terrible sismo Que tuvo como epicentro La zona montañosa De la región No sé de qué Entonces aquí comentan Que este sismo Provocó graves daños En los pueblos Y los alrededores Y que generó grietas Gracias a esta falla Que ocurrió Por este sismo Que se ha descubierto Una grieta Mostrando lo que se ve Claramente como siluetas Son huecos Con siluetas De cuerpos Humanos Y aquí los curiosos Comienzan a A A A A A acercarse a ellas ¿No? Vienen de diferentes partes De otras regiones A ver estas grietas Que salieron En la televisión ¿No? Todas estas personas Que están aquí Comentan La mayoría de ellos Que están buscando La suya Porque tras ver La televisión Lograron percibir Que estaban La silueta De ellos Por lo que Por esa razón Decidieron ir a este lugar ¿No? ¿Y qué ocurre Si a uno De estas personas Se les ocurre Colocarse Dentro De esta silueta Y es precisamente De lo que nos va a hablar Esta historia En opinión personal El misterio De la falla De Amigara O como sea que se pronuncie Me gustó Mucho más Que allí O sea Imagínense Es una historia Corta La verdad No quiero No quiero Solo meterse En el texto Lo que resta De páginas Entonces Es una historia Corta Pero Te crea Tensión Y miedo Y sobre todo Si eres alguien Claustropóbico Creo que a leer Esta historia Si le va a dar Este tipo de miedo ¿No? La verdad Entonces Me gustó Bastante Y debido a esto Es que Debo de decir Que el libro O el manga Perdón Se salva ¿No? Porque la verdad Yo lo que tenía en mente Con referente a la historia Que fue completamente Diferente Si me creó Una enorme decepción Y me desanimó Bastante Sobre todo Sobre todo Porque gasté Mucho En este En este manga ¿No? Les voy a dejar La cantidad De dólares En lo que gasté Por lo que yo esperaba Algo más Y por eso Es de que Me pudo haber gastado Eso Porque Para lo que Lo que gasté La inversión No siento Que haya valido La pena Pero se logró Rescatar El manga Con esta última Historia ¿No? Después de haber leído Gio Que terminé Con un leve Tono de tristeza Que la verdad No fue mucho Leí esta última Historia Que me dejó Fascinado ¿No? En esta sí Salvar esta lectura Que yo sentí Nada Nada importante Nada del otro mundo ¿No? Entonces gracias A la última Fue que Se logró salvar Este manga Para hacer Mi primer Mi primer manga Sobre Junji Debo de decir Que es Pues es original En lo que escribe Si me dan ganas De leer más Pero Gio No me No me dejó Con esas ganas De volver a gastar En un manga Por lo que Si tengo la oportunidad De volver a adquirir Una obra de Junji Lo haría Pero no invertiría Ya tanto Como invertir En Gio A lo mejor Estoy mal A lo mejor Puede ser Que una de sus historias Si valga la pena Pero ya no voy a tener Ese ánimo De decir Pues voy a gastar Porque a lo mejor Va a estar bueno No Todo gracias A Gio Creo que En mi opinión Personal Porque no quiero Que vayan a decir Que estoy exagerando O alguien más Lo teme mal Es mi opinión personal Yo me quedo Si no me dan Escoger entre Manga Y Gio Yo me quedo Mil veces Con la pena Bien dicho Todo esto En cuanto a calificación A Gio Yo le terminé Poniendo 4 estrellas De 5 La verdad Le puse esa calificación Solamente por la última Historia Porque si no Le hubiera puesto Un 2.5 De estrellas A la historia De Gio Pero la rescato Bastante La última Por lo que Por eso Es que subió El nivel En la puntuación De Gio La verdad Si han leído El manga Me gustaría saber Sus opiniones Me gustaría saber Si están a favor O piensen Igual que yo O están en contra Y me dijeran El por qué Porque la verdad Si me gustaría Tener otras opiniones Acerca de Gio Y bueno amigos Así llegamos al final De este video Armamos y desarmamos Juntos esta reseña La cual espero Y les haya gustado Y ya sin nada más Que decir Para que no se extienda Más este video Damos fin aquí Cuídense Y nos vemos Para la próxima Chao Chau 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 Gracias.